Londres. Una capital indispensable de conocer. Una ciudad llena de vida y con gran espíritu libre que se agarra con firmeza a unos cimientos anclados al pasado. Una ciudad cosmopolita pero con aires nobles y reales que hacen que tenga un matiz que atrae a todo el mundo que la visita. Sus calles llenas de fachadas que te hacen viajar al pasado. Sus mercados con fuertes instintos de rebeldía que han hecho que siempre atraigan a todo tipo de culturas y gustos. Una ciudad que ha creado a fuertes artistas y también políticos y activistas que han revolucionado el mundo. Su gente que se mueve a ritmo frenético pero también con pausa para disfrutar de cada momento que ofrece. Edificios que se abren al cielo y luchan por ocupar su lugar frente a otros que han vencido la batalla al tiempo. Acompañadnos en un viaje de 48 horas para descubrir la vanguardista ciudad de Londres. La batalla al cielo y la batalla al tiempo. Acompañadnos en un viaje de la vanguardista de Hora, la batalla al tiempo. Acompañadnos en un viaje de la vanguardista ciudad de Londres.